Leonardo da Vinci n'havia un anciano en 1452. Da Vinci fue creado por su padre y múltiples madrastras. Da Vinci no obtuvo una educación formal excepto matemáticas, lecturas y escrituras básicas. Aunque no educación formal, Da Vinci fue influenciado y enseñado por artista Andrea del Veraccio. Da Vinci tenía un estilo que mostraba cómo utilizaba los colores, oscuros y el brillo para hacer un trabajo hermoso. El estilo se llama Chiaroscuro. Las obras de arte más famosas Da Vinci son Mona Lisa y El Último Sina. Leonardo da Vinci murió en 1519 en Clos Lucés en Boyce, France. Mona Lisa es la pintura de la esposa de Francesco de Giocando. El retrato de Mona Lisa es tan famosa porque su sonrisa. El día de Vinci porque me gustó aprender sobre él en mi clase de historia universal. En mi recreación, decidí amastrar el 1500, Mona Lisa. Frente al día moderno, Mona Lisa. En el 1800s, beleza se miraba como muy diferente. No había nada malo con un paco de grasa y maquillado pesado no se miraba como una necesidad. Hoy, cergada y flaca es la manera perfecta de mirar y maquillaje es una nueva forma de arte que necesita ser usada todos los días. Gracias. Gracias. Gracias.